Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal andamos hoy? Yo por aquí, bien, en cámara, preocupado. Que aquí tiene el aparato que no le quiere andar, dice que no le quiere andar. Había hecho, ha ido a hacer una cocina y al venir en un stop, en un cruce, ha tenido que parar y al meter la primera dice que ya no quiere andar. Y nada, aquí andamos que le vamos a echar un vistazo, a ver si podemos ver algo. A ver vosotros también si hay alguno por ahí, a ver si puede averiguar, porque estas cosas mejor ve en un ojo, en contra más personas lo vean mejor. Así que vamos a ver más o menos lo que le pasa. Es el tema de caja de cambio, ¿no? Sí. Esto se arranca bien. Y lo que no sabemos, vamos a ver qué pasa. A ver, lo arrancamos, ¿no? Sí. Aquí ya digo, aquí hemos tenido la avenida, a ver a ver qué le pasa, porque... Oye, el coche arranca, arranca. Pero, ahora, ¿qué? Aquí, supuestamente está en punto muerto, ¿no? Sí, suelta la embrague a ver si está en punto muerto. Suelta la embrague. El freno a mano, lo quitamos. La rueda no está en arte, ¿no? Tampoco, espera. Está en punto muerto. Mirad. Ahora mismo está en punto muerto, ¿no? Sí, suelta la embrague. El punto muerto quiere andar, ¿no? Sí, quiere andar. El punto muerto quiere andar. No hay ninguna velocidad ahora mismo metida. O sea, que vea esto todo ahí. No hay ninguna velocidad y anda en punto muerto. Al soltar la embrague como si tuviera metido... No sé, yo la achaco por lo menos como si fuera la tercera o la cuarta. El día. Y ahora la metemos primera, por ejemplo, ¿no? Sí. Supuestamente ahí estaba primera, ¿no? El punto de embrague... O sea, que la ha frenado totalmente. No va el coche ni para adelante ni para atrás. Está el coche como frenado, como si tuviera que no le dejara... Quiera abajo el motor... Pero no anda. No hace nada, no hace nada. A ver, mientras yo lo muevo... No se frena, ¿eh? No anda. No anda. Si no se va rara, ¿eh? Si le mete la cuarta y la quinta... O la cuarta y la quinta parece que sí. En la primera... Mira la marcha atrás, yo creo que también lo hacía. La marcha atrás. Sí, también lo hace, y con lo mismo. No, a ver, aprieta el motor, pero no... No hace el coche ni a bajarse ni a querer salir, ya. No, no. Cuando lo ponemos en punto muerto... Sí. Se mueve algo. Se mueve solo el coche. No se mueve más porque no puede... El motor de por sí ya con el vehículo... Sí, porque está en una velocidad... Está en una velocidad larga y le cuento en cuenta más. Pero a una velocidad es corta, pero es que por segunda... Se frena igual en segunda. Se frena igual, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Está la marcha tras la primera, la segunda y la tercera como gripada. ¿La tercera de ahí? Sí. ¿Pero por qué está en punto muerto otra velocidad? ¿Esa es la tercera, por lo visto? No, eso será la cuarta o la quinta. Ahora me gusta cómo me metí en tercera. Mira. Mira, mira, mira aquí, mira. Primera. ¿No? Supuestamente la primera es ahí. Sí. Ahí no hace nada. ¿O la tercera será ahí? Sí. Ahí anda un poco. Mira a ver la quinta. ¿La quinta? También va. Cuando entra la tercera... Lo que no le entra es la primera, ni la segunda, ni la marcha atrás. Le entran, pero no anda. Se queda como gripado. ¿La puerta dentro? ¿La puerta dentro? La puerta... Y en punto muerto anda también. A ver si es que... El punto muerto está en cuarta. Bueno, tú en la cuarta no entra. Segunda... Y la cuarta tendría que ser para atrás. En tu medio no entra. La marcha atrás, sí. No, esto quizás sea la cuarta. Puede ser que sea la cuarta la que vaya. Por selector de marcha, pero me da la sensación de que está gripado. No, 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 no. En tercera sí anda. Y en punto muerto también. Pero anda como mal. En tercera no tiene apenas fuerza. Es que por aquí pasas en tercera... No, pero me tiré yo para abajo y vine para abajo. Cogí correrilla. Y se venía abajo en tercera. Ya, ahora mismo. Estamos listos. Aquí está a punto muerto. Y otras veces en tercera, sabes tú que este coche va a treinta y puede. Cuando ya tiene fuerza. No puede. No puede en tercera, como si fuera quinta. Ahora mismo, si va a meterle el punto muerto, ¿qué tienes que empujarle o algo? Es que yo creo que no se quita. El punto muerto no se le quita porque cuando le puse yo un punto muerto, como para darle la vuelta, iba crujiendo. Sí, pero ahora no. ¿Cómo es? Tiene que ser parado. Crujía, parado, quizás salga el punto muerto. Antes lo hemos sacado, ¿no? Yo creo que sí. Estaba moviendo. Sí. Ya veis que aquí ahora mismo no se puede soltar el embrague. Parale, vamos a ver si... Métele una marcha, le tienes que meter una marcha primero. Una marcha. Sí, la primera o lo que sea, luego ya le dejas que se frene, le dejas la marcha, le paras y sacas luego ya el punto muerto, para que no se te vaya la cuarta a lo mejor. Métale la primera. Ahí estamos la primera, ¿no? Sí. Sí, ¿ahora qué? Suelta el embrague. Para el coche. No paro. Suelta el embrague. Suelta el embrague. Intentara sacar la marcha. ¿La embrague que pisaba? Písale, sí. Si el coche se queda como frenada igualmente. Sacamos la marcha. A ver si va. Sí, vino. Suelta el embrague, que tiene embrague que suelto. Le suelto ahora. Ahora le suelta. Yo creo que tiene la marcha todavía. No tiene la marcha, no, tío. De cosa más rara, ¿eh? Me parece súper raro decir. Es que es raro que es que vaya andando bien y de repente... El coche no ande, es una cosa súper rara decir. No sé qué le puede pasar. No sé qué le puede pasar. No sé qué le puede pasar. Fue una pena, porque necesitaba para ir a trabajar. Sí, pero bueno, está el otro también, ¿no? No. Sí, a ver. Desde donde verás que queda ya está. Mientras arreglas este, otra cosa que vas a hacer. Cosa más rara, ¿será...? ¿Qué puede ser? Vosotros estáis los que entendéis. No, estáis los que entendéis. A ver si con lo que os hemos contado... ¿Se ha sincronizado o que se haya gripado? ¿Por qué puede pasar esto? Porque es súper raro. No sé. Tenemos que mirar y llevar a la grúa a ver si... Oye, aquí viene a por la de cole, ¿eh? A ver, colega, ¿eh? Sí, yo creo que... Se podía llevar a los dos. Esa se la lleva para allá. Por lo que os decía, yo no sé si vosotros ya digo... Oye, nos podéis decir más o menos qué puede ser, porque ya estamos preocupados porque es una cosa más rara que nada. A ver si la podéis decir. Sí, porque ya... Este es raro. Es que, mirad, ¿eh? Con punto muerto le va a la cuarta. Sí, yo creo que lo más fácil ya va a ser buscar una caja cambio y ya está. Ponerlo y se ha acabado. Sí, mientras he buscado una caja cambio, yo creo que va a ser lo más fácil. Una caja cambio. Esto de mano de obra tampoco debe tener mucho, ¿no? La caja cambio está chiquitina, esto se quita rápido, ¿no? Hay que quitar los palieres. Hay que quitar los palieres. Y esos cuatro o seis tornillos y el cubre cartes y ya está. No, mira, solamente a lo mejor sería quitar el palier. No, tienes que quitarlo los dos. Porque la caja cambio... Hay que cambiar la entera. Aquí está el embrague, ¿no? Ah, no. Sí, yo estaba mirando esto de aquí para allá, digo. No, no, es aquí. Es ese para aquí, para acá. Ya está, sí. Es estos tornillos de la caja cambio. Tampoco es tanto quitar los dos palieres. Las velocidades. Habría que ponerle los tacos del motor también a lo mejor nuevo. No, vamos a ver un jodido. El cable de embrague y los tornillos y luego el embrague y eso en el malo y ya está. Uff. Nada, tendrás que... ¿Por qué es que nosotros no tenemos tiempo para ir? Si andamos con el trabajo no tenemos tiempo. Estamos entre misas y el rosario. Como siempre se ha dicho, no se puede estar... No nos podemos estar con esto. Aquí seguimos que ha venido un vecino del huerto. Aquí venía por aquí el hombre. Y bueno, está estando un ratillo con nosotros con él. Hablando un ratillo. Y luego de paso ha pasado por aquí un primo de mi madre que hace mucho tiempo que no le veía y también le he saludado. Y este, pues nada. Este yo creo que lo que vamos a tener que hacer va a ser llamar a la grúa. Ha visto y comprobado que vamos a tener llamar a la grúa. Porque otra cosa... Habíamos pensado... También lo habíamos pensado. De coger... Habías traído las lingas y tal. Sí, la había enganchado y habernos llevado al huerto. Haberle mirado bien. La había enganchado. Este es el panda mío. Y ver tirado con el panda mío. Y verle llevado hasta el huerto. Pero dar puro no vaya a ser que... Eso no se puede. Y no vaya a ser que nos pillen y nos pongan una buena denuncia por hacer el bombo. Así que yo creo que lo mejor es montarlo en la grúa y llevarlo al médico. Pero al médico digo, al taller a ver qué pasa. De esta forma si alguno me puede decir a ver lo que le puede pasar al coche. Sí, darnos orientación. Vamos, ya más o menos lo tenemos más o menos claro. Pero yo creo que ya la caja cambia y yo creo que no merece la pena arreglarla. Arreglarla. Creemos que sea la caja cambia. A lo mejor se ha quedado. Pero vamos, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Tiene que sea la caja cambia, sí. Que es muy raro que suelten. Bueno, pues ya... Ya vemos a los demás. Y ya hemos dado parte para que pueda venir la grúa. Yo creo que ya no debe de tardar mucho en la grúa. Sí, nos ha dicho 20 minutos y ya llevamos aquí 15 minutos esperando. Sí, nos llevamos aquí un rato bueno esperando. Vamos, no, tampoco un mocho, ¿no? Esta es la grúa. Pero ya la vamos a cargar. La vamos a cargar porque no queda otra. A ver qué nos dice luego el del taller. Cuando lo veamos, vamos. Y vosotros queréis decir algo por ahí que le podéis decir a mí. Y dice que hace un ruido en punto muerto. Ahora lo vemos, a ver si lo hace. Sí, sí, anoche lo hizo. Ya hacía la cancala, la vaca loca. Hemos estado haciendo parte de la cara y ya lo cargaremos, ¿no? ¿Cómo no tendré que montar el coche? Sí, para que no enganchen. Tranquilamente, ahora la vaca loca. No sé si había atrás tuvo que... Este fue el que me recogió el otro coche, la mierda el coche. El otro que tengo. Este hombre mismo. Se lo ha dicho y dice, ah, ¿verdad? Me dice que si no la voy a tener al de guaste ya. Digo, no, no, no. A ver este, a ver este qué problema tiene ahora. Es que es raro, eh. Problema raro. Ahí ya, mira, mira. Fíjate, fíjate. Ya todo lo hacen desde dentro, eh, con mando y rey. Lo van colocando, lo van colocando. Fíjate, ese dentro, ¿no? ¿Ves? Ah, es buenísimo cuando subes el coche a la bruja. Es que se va a moverse así, eh. Unas pocas de veces lo que... Siempre es tracto, siempre es uno con tracto, pues, ¿eh? No veis. En poco tiempo, 12 guías. Es lo que tiene que andar todavía, ¿no? Contracto, es verdad. Pero que los coches no, o sea, mensajerías, no, no. Es peor, ¿eh? Que esta vieja. Dile que vale ya, que va a romper. Ahora ahí ya, ahí ya lo tenemos. Ya está... Pero no, muy bien. Porque tengo un gachaleje. No, es más remedio porque todo tiene... Y aquí... Yo no me pillo de ello ni un pelo. De cabrestante, no. Este es bueno. Este no se va a ir, ¿eh? ¿No? No. Es chapa gorda buena, ¿eh? Es artesanal. ¿Estás seguro? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que eso lo... ¿Lo goblas? Sí, vamos a ver. Vamos a intentarlo. Pero no me gusta un pelo, ¿eh? ¿No te convence? Sí que sí. Vamos a intentarlo un poco, ¿eh? Es que este bicho no tiene enganche, mancha. Porque son tan viejas. Ah, no. Supuestamente sería aquí. Supuestamente. Ahí, ¿no? Pero está aquí un poquito que no me gustan pelos. También, ¿no te gusta? Qué bien. Yo creo que este con lo poco que pesa con una vuelta, ¿vale? Pero es porque luego si no la gente se llama atrás. Al tener tan largo. Ah, vale. Ya está, sí. A ver. Pero ¿qué pasa? Me lo hago la chapeta. Ya vengo a coger de esta. Sí, pero no hace nada. Sí, se lo lleva bien de ahí, ¿eh? Dile que suelta el embrague un poco a ver cómo suena. A ver, ahora aquí cuesta arriba es lo peor. Sí, pero ahí tiene fuerza. La chapa es fuerte. La chapa es fuerte. La chapa es fuerte. Ahora ahí no tiene idea mucho más. Espectacular, ¿eh? Como se va para arriba el coche. Vamos a hacer las máquinas hoy en día. Para algunas cosas. Ya lo tenemos más preparado. Allá vamos a ver. Ya, ya se lleva. Y el lunes ya lo lleva. Está ahí. Sí. De momento, pues, el cámara, pues, se lleva. No, este es muy bueno. Cuando esto es el original, esto es como una copia. Cuando lo lees ya es como una copia. Cuando esto es el original. Sí, está bien. Es como una copia. Es como una copia. Es parecido, pero no tiene nada. Es muy similar, ¿no? Por lo visto, aquello queda un poco. Por lo visto, quedará un poco. Por lo visto, quedará muy poco. Yo no le he traído a un seguidor. Esto es bueno. Ahí a poco. Bueno, señor, ya, ahora ya sí que se va a llevar. El señor operario. El señor alcalzo. Nada, hay pedirle al operario que le quitemos el alcalzo. Ah, y va a quedar otra vez. Y también se le tuviera quitado. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a cargar la grúa y ya se lo llevan para la base, ¿no? Y luego el lunes, pues, hasta ya que espero que no sea mucho el tema. A ver qué nos dice el mecánico. A ver qué ha acertado. Y los seguidores que eso, a ver quién habría acertado del problema que tiene el palindadero de Marbella. Así que la gente hoy viendo el problemilla que tiene. La grúa cómo se lo ha llevado. Y el tiempo tan bueno que tenemos para aquí. Ya me despido. Hasta mañana. Así que que tengáis muy buenas tardes. Que os paséis. Y a días de día. Adiós.